Música Sabemos de la importancia que tiene esta jornada y hemos comentado y hemos hablado en la plantilla después del partido de Huesca que es vital ganar en Tarragona es de los partidos que haríamos bueno el triunfo de Huesca y podríamos empezar a ver ya esa igualdad en la tabla de victorias y derrotas Evidentemente sabemos la complejidad del partido en vano Tarragona en casa siempre yo creo que su potencial lo hace en casa una cancha estrecha, complicada ellos juegan muy bien en su feudo equipo que ha cambiado mucho con respecto al año pasado creo que tiene más equilibrio este año bases con apuestas con apuestas, los dos bases, quizá ahí definamos una de las pequeñas claves que no nos pueden generar ventajas y debemos de ser más sólidos en ese puesto de base con respecto a ellos repito que el equilibrio de ellos viene porque creo que este año tienen un 5 puro grande además Zlakov que hace 2-10 más equilibrados con los 4 tanto Fornash como Mitchell son 2-4 que abren el campo que pueden poner el balón en el suelo buenos tiradores de 3 y eso les hace ser bastante equilibrados tienen un 3 grande como Alba equilibrado con Salier que es otra novedad y con Iván Martínez bueno, creo, repito que es un equipo bien hecho con equilibrio juegan bien juegan bien creo que es un equipo que sabe jugar conceptos claros en ataque bloqueos indirectos muchos bloqueos directos en transición que dificultan muchísimo el trabajo defensivo nuestro y buen equipo en rebote ofensivo sobre todo entrando desde atrás entonces bueno hemos preparado bien el partido creo que el equipo está bien físicamente estamos todos bien va a ser un partido duro pero que estamos dispuestos a trabajar y esa complicidad y esa implicación que sabemos que que ganar fuera de casa exige máxima concentración y sabemos que va a ser un partido de máxima dificultad pero yo creo que si trabajamos 40 minutos y no regalamos no regalamos pues podremos tener nuestras opciones bueno Gustavo faltan 10 minutos y vas ganando de 13 o de 15 ¿qué le dices a los jugadores entre ese tercer y cuarto? no les digo ninguna bobada ninguna tontería es decir les digo lo de siempre ¿qué le falta de siempre? no, no seguro que no les recordaré nada de partidos anteriores eso seguro los mensajes deben de ser positivos y los mensajes deben de ser claros con respecto al juego no con el pasado el pasado pasado está y bueno pues les hablaré seguro de seguir trabajando defensivamente de seguir cerrando el rebote y potenciando lo que nos ha llevado ahí a ganar repito que es un error repetir al jugador cuidado no pensemos en Palencia cuidado fijaros lo que nos pasó en Granada yo creo que eso es es un error y los jugadores son conscientes lo que sí les he dicho claramente es que aquí no volvemos a pensar que somos superiores a Tarragona no vamos a pensar que que es que es un rival fácil eso es un error de entrada eso es un error lo que sí les he dicho y se lo he dicho hoy y se lo repetiré antes de empezar el partido no nos lamentemos luego como el día de Palencia o como el día de Granada luego estamos lamentándonos que lástima qué ocasión hemos dejado ganar qué partido se nos ha ido eso esas lamentaciones tenemos que meterlas en la cabeza antes del partido y saber lo que nos lleva a la victoria aunque sabes que son un equipo equilibrado las cuatro victorias de Lina tienen en casa esto quiere decir que cada vez es más difícil es que eso es así es que eso es así es que eso lo decimos continuamente y nadie se lo cree pero lo dice lo dice cualquier jugador las canchas son complicadas en los parques etcétera etcétera las luces muchas veces en las canchas todo el mundo en casa juega con una marcha más porque tiene esa no presión sino al revés esa confianza esa seguridad que le da jugar en casa con su público se permite una licencia más un tiro más bueno esta liga hay muchos jugadores que les cuesta jugar o mantener viernes viernes hay muchos jugadores que son de cada 15 días y eso que implica pues que equipos que en casa dan una cara y en otra no y luego también es cierto que los arbitrajes pues bueno hay veces que son duros fuera de casa o ganas muy cómodo muy claro muy claro o al final como llegues a un partido igualado te cuesta te cuesta ganar y muchos equipos nosotros llevamos una victoria fuera y hay otros equipos que todavía nos han estrenado fuera ¿quién lo puede hacer? pues hombre pues yo creo que hasta a Burgos este año le está costando más ganar fuera a Menorca le está costando ganar fuera bueno es evidente que también es cierto que nosotros tenemos que dar ese golpe de autoridad de decir bueno también mostrar nuestras credenciales y nuestras cosas buenas fuera de casa como tenemos muchas en casa Justin está mejor que el último partido quiero decir ¿podrá participar en el curso de un equipo? sí, sí Justin ha entrenado toda la semana fenomenal y haciendo sus ejercicios previos y potenciando su zona tocada y contento con él repito eso te da un plus ¿no? te da una cierta tranquilidad sí sabiendo además que todos los equipos van a buscar lo que hizo Huesca el otro día con Leo que lo tenemos previsto y ahí Justin es fundamental también es fundamental que Bulling entre en situaciones mañana con Alba o pasado con Alejandro Alba tiene que pararle y no esté que ir al rebote en esa situación de que León no esté necesitamos un hombre más reboteador que puede ser Greg pero bueno que Justin esté bien que mantenga la línea del otro día es una garantía rotar con cuatro interiores eso está claro igual que rotamos podemos rotar con diez jugadores antes teníamos nueve entonces siempre estoy contento por eso y yo estoy convencido es que nos falta quizá un pelín de fortuna también para ganar fuera de casa porque el partido de Granada fue excelente el partido de Palencia jugamos brillantemente quitando el de Menorca y el de La Palma lo ganamos yo creo que hay partidos que hemos jugado bien pero nos ha faltado el de Girona igual fuera de casa estamos jugando bien lo cual es que nos falta quizá esa chispa o ese saber lo de antes quizá esos dos minutos tontos nos encogemos dejamos de mirar al ataque cometemos dos errores pero bueno nos hace falta que cambie no quisiera pero va a ser un partido a puntos no quisiera ese pimpam ese partido de ida y vuelta pero va a ser un partido de anotación porque yo creo que Tarragona juega muy abierto y juega con mucha determinación y son buenos jugadores anotadores y tu equipo siempre se contagia en cuanto ve que se abre la puerta pues vamos a intentar jugar rápido porque también nosotros es cierto que tenemos jugadores que les gusta correr que nos gusta jugar fácil que nos gusta meter puntos es decir eso también es cierto es decir aquí es lo de siempre no podemos taparnos la cabeza y taparnos el calcetín es decir porque si tú quieres correr quieres jugar contra ataque quieres jugar rápido pues va a haber más posesiones al haber más posesiones hay más puntos para todos cierto que Carlos cada día está mejor le está costando no es 10 le cuesta entrar pero cada vez va mejor ahora se puede confiar también más en él yo creo que Carlos las últimas jornadas y el público así se lo ha agradecido el otro día con un aplauso creo que está mucho mejor en todo le falta quizá ese día que tiene que tira pero eso pasa a todos los jugadores le pasará Bulli o Pedro el día que tiras metes cuatro seguidas dos triples metes el tiro decisivo que él se calienta mucho él es un jugador de mucho carácter y de sensaciones pero sus sensaciones son mejores y yo no estoy nada preocupado estaría preocupado si hubiese empezado muy bien y estuviese en la cuesta abajo que estuviera peor de más a menos pero con lo que nos queda la jornada 12 fíjate lo que nos queda nos queda dos tercios de liga pues yo creo que Carlos va a acabar muy bien la planificación de navidades sigue siendo la misma por el tiempo y el sargista por el adelanto pero por las fiestas del 6 y del 8 si digo que además que este año se está planificado de otra forma de la pasada temporada ¿viene mejor? ¿te viene peor? a mí me viene mejor el parón ese que hay nosotros jugamos el día 20 el último partido y luego tendremos ahí 3-4 días de vacaciones que el año pasado no tuvimos yo creo que nos viene bien nos viene bien quizá también como todos decíamos la saturación de minutos de León y de Antel en los primeros partidos con Justin lesionado pues ahora quizá nos venga bien el pararles un poquito y que recuperen fuerzas ¿no? pero bueno tendremos 3-4 días de parón y la semana que viene pues va a ser estas 3 semanas van a ser exigentes porque tenemos tenemos el día 6 el día 8 es fiesta vamos a tener problemas aquí para entrenar luego tenemos Navarra luego tenemos la Copa que es un lunes luego tenemos Breogán que nos ha adelantado un partido y luego tenemos el martes va a haber 4 partidos del 9 al 20 en 12 días 4 partidos importante lo de verdad se ha dicho el día 16 y ya sé que a Breogán corresponde a qué día corresponde el viernes el viernes se da la entidad en vez del sábado que juega Breogán sábado lo han pasado al viernes entonces luego jugamos el martes es decir que va a ser pero bueno también 4 partidos en 12 días luego ya sí tenemos 4 días de descanso luego también viene un mes de enero duro y otra vez el Tour Male a ver si con el descanso y eso llegamos bien a esa parte de la segunda vuelta ojalá ojalá hagamos y me gusta siempre jugar bien las segundas vueltas nosotros va a tocar madera pero yo creo que el equipo las segundas vueltas va a estar bien tenemos el día 30 tenemos el día 4 teníamos el día 8 y luego empezamos otra vez los 6 seguidos así que bueno espero que el equipo llegue bien Esperanza Mendoza la chica que me trajo el otro día y me dijo que tú le habías ayudado mucho y tal que le habías que habías estado muy queridoso con ella y tal le habías tratándole y tal ¿qué te pareció el debut? una chica de aquí en un partido de deporte exigente y tal como la viste para complementar el reportaje mira le agradezco le agradezco las palabras fueron palabras de corazón lo cual parece ser que no soy tan malo como dicen debo ser mal tío y esas cosas pero la experiencia me dice que que era una situación muy complicada para Esperanza muy difícil la vi nerviosa en el túnel cuando salió a la cancha yo no sabía que pitaba Esperanza yo no sé quien pita nunca no sé yo les veo cuando les veo en el campo y cuando vi a Esperanza salir hacia el campo bueno pues iba nerviosa y y bueno pues la dije buena suerte y tal luego me acerqué y la comenté que tranquila estate tranquila que te ayudaremos y al final la dije que había pasado una prueba muy difícil porque la experiencia me dice que pitar en casa a tu equipo a veces pecas de imparcialidad para que no te digan que eres casera y lo hizo muy bien la vi muy tranquila en el campo la vi tomando pitando con mucha seguridad siempre ha sido fíjate que puede pitar bien o mal cualquier árbitro y cualquier entrenador lo puede hacer bien o mal pero la vi muy segura de sus decisiones no dudó nunca lo que pitó y dialogante con la gente con los jugadores sin perder el sitio la vi la vi bien creo que ya lo dije la vi un día en el gimnasio y me dijo que pitaba oro y me alegro me alegro porque creo que es una persona que le gusta lo que hace y eso es importante y eso es importante y eso es importante Gracias.